¿Qué onda mi gente? ¡Saludotes! Para tus amigos, Luis Ángel, vocalista de Recoditos Ya se ve la canción de No Le Hago Falta por todos lados Entonces, estamos muy contentos por eso Ahora... Está haciendo el parote aquí con la guitarra Para ver cómo sale con la canción aquí con la guitarra Ahí va, con todo el cariño para usted, No Le Hago Falta Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Tan se emociona con las fechas importantes Eso no me preocupa Porque siempre ha sido detallista Que aparezco y desaparece De mi vista Al ser el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Ya no le hago falta ... Dispensan ahí El rueda ambiental Para ver parte del show Estamos en la calle O sea, ya no está試ito ¡Vamos!